El gobierno de China responde a la carta que envió el presidente López Obrador y asegura que no hay tráfico de fentanilo hacia México. China afirma que Estados Unidos es el que debe afrontar sus propios problemas y tomar medidas más sustantivas sobre esa droga. Lo anterior, luego de que López Obrador pidió ayuda al gobierno chino para combatir el contrabando del fentanilo ante la crisis en el consumo que enfrenta Estados Unidos. La sobredosis de esta droga mató a más de 100.000 personas en el 2022, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por eso congresistas estadounidenses critican a México por considerar que no hace los esfuerzos suficientes para frenar el tráfico. Y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos indica que tanto el fentanilo acabado como los compuestos precursores se transportan de China a México y luego a Estados Unidos y Canadá. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el decomiso de fentanilo creció más de 1.000% en lo que va de la actual Administración Federal. La Secretaría calcula que los aseguramientos han implicado pérdidas por más de $96.000 millones de pesos a las organizaciones criminales dedicadas a su tráfico y comercialización. Y se detalla que han decomisado 6.273 kilogramos de fentanilo, mientras en el sexenio pasado solo fueron 532 kilos. Desde la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte se subrayó que el tráfico de fentanilo y la seguridad fueron marcadas entre las principales preocupaciones de las delegaciones estadounidenses y canadienses. Un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos refiere que el fentanilo fabricado ilícitamente se encuentra disponible en el mercado en líquido y en polvo y usualmente suele ser combinado con otras drogas para potenciar su efecto. Por otra parte, la Fiscalía General de la República informa que desde 2007 hasta el pasado mes de agosto de 2022, el estado del país donde más se han registrado aseguramientos es Durango. Le continúa Sinaloa y Jalisco. Para Kiro TV, Mario Muñoz.